... Federico Díaz, bueno, en este caso convocados en el basural municipal. Sí, así es, nos convocaron por un incendio en el basural, así que bueno, cuando arribamos con dos unidades nos encontramos efectivamente con un incendio en la parte de la basura, ¿no es cierto? Digo, ¿de qué magnitud? Vos decías que llegaron dos dotaciones, pero ya vemos que hay recambio de móviles y de camiones, inclusive con un móvil de la municipalidad por el tema del agua. Sí, exactamente. Estos tipos de incendios, bueno, se requiere de mucha agua y como están viendo, una retro también para sofocar estos tipos de incendios. En este caso, una vez más, la muestra de cómo está preparado el cuartel, vemos un camión hidrante y algunos elementos que obviamente también van utilizando en situaciones muy puntuales, pero que cuando se requieren están. Sí, 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 por supuesto es así. En este caso contamos, bueno, con la unidad que es de primera salida, en estos casos, con un monitor, bueno, también equipado con motobomba, y bueno, la unidad cisterna, que es la segunda, bueno, que abastece a esta primera, una vez que se queda sin agua, va a reabastecerse, y nosotros con la motobomba podemos succionar el agua desde un regador que nos presta la municipalidad y, bueno, poder abastecer a la unidad que está de ataque. En este caso, después de un primer trabajo, se convoca la remoción y, obviamente, sabemos que esto superficialmente parece que ya está, pero esto está de aprendido abajo. Exactamente, por eso es preciso contar con una retroexcavadora en el cual pueda remover bien la basura y se pueda sofocar bien. ¿Con cuántos hombres trabajaste? Con 10 hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!